Bueno, iniciamos otro video más aquí en el puentecito, a los chicos les da miedo, yo paso corriendo, la otra vez venían los cargados y mojados, venían Charlie y Zulmin, y pasamos acá porque traían las cosas cargadas, y ya tiene miedo ahí, y por aquí llegó a mirar, hasta aquí ven, hasta aquí iba el agua, iba crecido, Miren este río, está bien bonito, aquí es donde doña, es un nacimiento, aquí es donde doña Melisa lava prácticamente, y lava sus trastes, todo, verdad? Otra vez le ayudamos, bueno, es que gente que solo había, hay, si puedes ver, dos lavaderos, y andaba Carmen, esa ya fue otra vez, andaba Carmen, Raúl y yo, Entonces le ayudamos a lavar ropa, y yo le ayudé a lavar ropa, y como tenía unos trastos, para no estar, una sin hacer nada, entonces la otra le ayudó a lavar los trastos, Sí, pues bueno, y la otra lavando ropa, y la otra lavando ropa, aquí están sus lavaros, ¿Son pupitos o son ranas? Son tiburones, Ah, un tiburón, un tiburón, No, son, Son, un tiburón, te voy a hacer cazar aquí, Son, este, pescaditos, 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 bueno, ahí está la nena de, Hola, digan, Hola, ¿Cómo están? Bien, Ay, qué lindas, ahorita vamos, ahí está tu mamá, ¿no? Sí, Bueno, entonces ahorita vamos a, a, vamos a caminar por acá, por el puente, Y vamos a llegar donde Doña Melisa, que necesitamos hablar con ella, Bueno, y vamos llegando acá, donde es la casita de Doña Melisa, Y ahora, pues, ya muchos suscriptores, gracias a Dios, la conocen, Y, ¿y qué, a lavar ropa, Ivano? Bueno, miren, aquí ustedes, este, pues, fue un regalo de un suscriptor, ¿ve? Y ahora, pues, ahí tenía su ropita ya sucia, para lavar, ya no la tiene tirada, Sí, hombre, eso estaba viendo, Todo lo que le traemos, este, nos damos cuenta a nosotros, eh, que ella lo necesita bastante, Porque así como ese canasto, mira, ahí ya, este, acomoda su ropa, y se la lleva de un solo, Allá, la baja al fin. Antes, me acuerdo que la tenía tiradita, porque era que no, pues, no tenía en donde ponerla. Solo se le llevaba así, ve, entre las manos, imagínate, iba botando, después regresaba otra vez. No solo que la baja de la subida cansa. Sí, no me imagino. Ya, pero ya llega más seguro su ropa, porque ya lo lleva en canar. Eso. La verdad que así se está viendo, es que le está dando de mucho uso a las cosas que le han entregado, Y, pues, ahí se mira lo agradecida que ella está, ¿verdad? Sí, pues, bueno, entonces, ahí para todas aquellas personas que quisieran apoyar acá, A doña Melisa, pues, acá es su casita, bien, vamos a dar un enfoque. Ahí tengo los papeles. Contame, Mercy, ¿a qué venimos? Si crees, pegate un poquito ahí con ella, mela, por favor, para enfocarla ya, gracias. A ella nos está dando sillas. Ah, gracias, nena, pero. Nos vamos a... ¿Cómo ha estado? Aquí, luchando. De verdad, hoy no fue a trabajar. Porque como amaneció la lluvia, entonces, eso los impide trabajar. Ah, sí, porque lava el... La pintura. Sí, pues, ni sus nenes fueron a trabajar. Fueron a Perta, pescando, anda. ¿Con su esposo? Sí. Para ver si hacen su calito de pescado más tarde, ¿verdad? Sí. Rico. Sí, sí, logran agarrar el pescado. Bien, agarran en veces un poquito, aunque sea para el caldo. Y hasta aquí arriba van. Ya está, oye. En veces se van aquí, que hay uno cerca que le dicen el... ...muchillado, o sea, van hasta el mapán, que está más lejos. Hasta el mapán. ¿Qué se pasa cuando nosotros vivimos? Ajá. Sí, por allá pasa. El grandote, ¿eh? Sí. ¿Dónde hay casi una maradita? Allá nos fuimos a comer los chiles, ¿no? Ajá. Porque allá me tocaba pintar a mí al día de hoy hasta la salida de mi papá. ¿Y cómo se va a hacer eso? A pie me he ido, pero ahorita como compuse mi bicicleta, uno se va en ciclo, otro se va a caminar. ¿Estaba mal su bicicleta? Sí. ¿Estaba pinchada? Estaba pinchada. Ay, Dios. Bueno, entonces... Fíjate que el día de hoy la venimos a visitar, ya que pues en un video anterior ella dijo que las dos niñas, las pequeñitas, no estaban registradas en el registro nacional. Bueno, es ella, ¿verdad? Es ella. ¿Y ella cuántos años tiene ahorita? Cinco. Cinco y no estaba registrada. ¿Y ella? Cuatro. Tampoco estaba registrada, ¿verdad, Renan? No estaba bien. Bueno. Ajá, Mercy. Entonces, gracias a ella a la familia Ceballos, que ella se comunicó con Carmen. Y pues viendo la necesidad de ese día que ella nos contó, entonces se tomó la decisión, ¿verdad, de dejarles el dinero? Eran 900 y resto, para que ella pudiera arreglar la papelería de las dos niñas. Ya que ella tiene cinco años, nos dijo, ¿verdad? Sí. Y la más chiquita, cuatro. Imagínate, ya tienen bastantes añitos y no están registradas. Entonces también el RENAP cobra como un... ¿Una multa? Una multa por no registradas en el tiempo que se debió de haber hecho. Y papelería y todo y un montón de cosas. Fotocopias, todo eso. Y además el transporte. Ajá. Porque saber hasta dónde la van a mandar. Entonces, ella tiene unos días que nosotros hicimos eso. Y para que las personas también vean qué pasó, si se arregló, no se arregló, qué le dijeron, cuánto gastó y todo eso, que ella nos explique. Bueno, entonces, doña Melissa, ¿fue? Sí, fui el día lunes. Y no pude arreglar la papelería porque mi DPI estaba en mal estado. Entonces, tuve que tramitar primero mi DPI. Entre un mes me lo dan y entonces ya voy. Y ya puedo... Tentarle la partida al nacimiento. O sea, ahí, suéltalo para traer los dos. Bueno. ¿Sabes qué tendrá el DPI? La PSD se expira. Estaba en mal estado. Estaba quebrado. O sea, pues está quebrado, está rayado. Lo que pasa es que desventuradamente RENAP, increíble, pero solo cosas. Porque a mí me pasó una vez con un DPI solo porque medio estaba rayado, no me lo aceptaron. Y dijeron que no, que tenía que sacar otro ya. Y tuve que sacar otro. ¿Cuántos cobran? ¿Cuántos cobran? ¿Ciento diálogo? ¿Ciento diálogo? ¿Ciento diálogo te cobran? ¿Pueda tramitar? Bueno, bueno, no sé, ¿verdad? Yo vi un caso así, similar. Y ya con esa constancia, pudo ella arreglar los papeles. ¿O usted no preguntó? Hasta que ya tenga el DPI en mano, entonces puedo ir. Lo que es el 4 de noviembre tendría que ir al RENAP. Acá está el recibo. Este es el recibo que le dieron en el banco. Ajá. Sobre el trámite del DPI. Son 100 que exhalen, ¿verdad? Aparte lo que pagó en RENAP, pues ya no pagó nada. No, solo mis pasajes que está retirado, ir y venir. ¿Cuánto le quedó para ir? Este, ¿cuánto distancia? ¿Cuánto tiempo le tomó? ¿Hasta dónde fue? De ahí, de donde bajan los veces como media hora. No, pero ¿a qué lugar fue? ¿A Santa fue? No, a Paturul. Ah, a Paturul, está aquí arriba. Ajá. Sí, ahora yo conozco ahí, está. Bueno, entonces, este, ahora el asunto es, este, usted va a guardar el dinero para cuando tenga que ir a ver lo de sus nenas, o usted lo va a guardar. Sí, y eso yo que sí, porque como lo tengo que guardar, pues ya le tengo que guardar también. Sí, pues, no, yo le digo porque por el tiempo de que vaya a esperar y no sé que se lo vaya a gastar, o no sé, pienso yo, pues no sé, o en caja. En caja, y después nosotros, pues vamos a seguir viviendo, ¿verdad? Entonces, se lo voy a guardar. Tal vez lo van a tomar a malos, sí, faltaría un... Tal vez lo van a tomar mal, y a veces nos critican porque no saben, pero fíjate que cuando nosotros hemos entregado cantidades de hasta nueve mil, diez mil que salen, nosotros no dejamos el dinero, ese dinero no lo llevamos y se queda en caja. ¿Por qué razón? Porque han pasado casos, no digo acá, pero acá creo que pasó una vez que le dejaron el dinero a la persona, y se lo gastó, entonces es un gran esfuerzo de los suscriptores, ¿verdad? En mandar las ayudas, como para que no se utilice en lo que es, o en lo que se necesita realmente, ¿verdad? Entonces, no vayan a pensar a mal también, porque si nosotros en este momento nos llevamos el dinero, les vamos a mostrar cuánto nos vamos a llevar, y en otro video se los vamos a mostrar también, que se lo estamos dando para que ella vaya a arreglar los papeles de la niña. Pero también... Ahora, si ella se hace responsable, o si ella quiere que se quede el dinero, pues que se quede, luego vamos a venir nosotros a tomar el video, cuando ya tengan todos los papeles de la nena y todo, porque si la suscriptora hizo un gran esfuerzo, porque quiere apoyarla en que sus nenas, pues tengan, este, estén registradas y documentos y todo, porque ahorita para tener esto, van ellas indocumentadas, supuestamente no existen, entonces, este, si la sucriptora está apoyándola ahí, pues, que sería mal, ¿verdad?, que se gastara ese dinero y después ya no tuviera para ir a sacarlo, ¿verdad?, porque si ya no tuvo mucho tiempo de hacerlo, ahora que la apoyaron, pues tiene que aprovechar realmente, ¿verdad?, hacer eso, pienso yo, no sé qué, no sé qué dice usted, si se va acá con dinero para alzarlo usted, pero... Pues la verdad, yo sí lo tengo alzado, ¿no?, aquí en mi casa, si incluso lo voy a dejar con otra señora, va, porque como un veces uno sale y aquí se queda todo. Pues que por eso mismo, es que ahora le decíamos, ese, el tema que yo que iba a tocar en este momento, que usted a veces se va a trabajar y no puede cargar el dinero siempre, si lo deja aquí, pues se deja solo a sus nenas, pues se da cuenta, pues acá no tiene puerta, donde quiera, pues, este, está así, está todo destapado, y exactamente, y quiera que no, pues, si lo deja escondido en algún lugar, este, puede venir alguien y se lo puede llevar, ¿verdad?, entonces por eso mismo también nosotros estábamos tomando esta decisión de llevarlo, dejarlo en caja. Ellas pueden peligrar por su vida, también solo por un par de centavos, se podría decir, ajá, que no vale la pena. Que no vale la pena, exactamente. Como todavía falta un mes para que ella pueda arreglar lo de su identificación, pero ahí no la estamos presionando a ella. No, si lo quiere, pues, ajá. Entonces, si ella lo quiere guardar, pues, está bien, para nosotros no hay ningún problema, y si ella gusta que nosotros solo guardemos, pues, de igual forma, le hacemos el favor. Incluso no nos quedaríamos nosotros con el dinero que se daría a caja, y Charly lo guardaría apuntado, y ahí en un video y todo también, ¿verdad?, entonces, pero bueno, si ya decide que se quede con ella, pues, se le va a respetar su decisión. Simplemente vamos a venir después a ver lo que, si ya las escribió y todo, ¿verdad? Sí, porque nosotros, este, con eso veníamos a ver, este, los papeles, o qué le habían dicho, y pensamos que ya las niñas, pues, iban a tener su fe de edad, porque acá las decimos fe de edad, o... ¿Partir de nacimiento? Hasta de nacimiento. Sí, varias más. ¿Partir de algo así? Entonces, pero no dijo que no. ¿Por qué tu hijo tiene edad para tener BPI, si no? Ah, no, todavía no, pues, hasta los 18 años. Nosotros sí ya estamos, ya. A ella le faltan muchos años, como uno a la que tiene 5, le faltarían 13. 13 años. La otra niña, 14. Sí. Bueno, entonces, doña Melisa, usted se cae con dinero, ¿verdad? Yo soy el testigo, ¿no? No, está bien, si usted dice que se cae con dinero. La decisión, pues, está bien, aquí no se le puede quitar de impulsos, ¿verdad? Porque ya el dinero está en sus manos. Como le hicieron ustedes, yo es tanto que quería eso, no me lo voy a gastar, ¿verdad? Porque gracias a Dios que me han apoyado ustedes y la suscriptora que me los mandó. Voy a venir entre un mes y yo les voy a enseñar la papelería de las dos. Entonces, ¿sería qué fecha tiene que ir ahí, Merce? El 4 de noviembre. Ahí tendría que ir atrás de su DPI, ese día, y a comenzar a tramitar. No, ese mismo día, pienso yo que si madrugas, se lo va a sacar también. Comenzar y ese mismo día, trámite. Sí, porque ese día que fui, en una espacial centro de salud, y hablé con la directora, y ella me iba a hacer favor de sacar los dos, ¿por qué les enseñó? Entonces, si ya tienen adelantado, que sí se lo van a dar ese mismo día. Bueno. Así también se va a gastar otro pasaje extra, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dejarle ahí el dinero a doña Melisa, y entonces nos vamos a pedir con este video, chicos. Y esperen el próximo. Así es. Adiós, chicos. Adiós. Gracias. Adiós, nenas. Adiós.